Bien Marcos, vamos al encuentro del doctor Guillermo Jaime Echeverry, vos lo recordarás, médico, investigador, científico, docente universitario, bueno, estuvo el gran compromiso, difícil compromiso de ser rector de la UBA entre el 2002 y el 2006, y dedicado de manera exclusiva a la docencia, a la investigación en el campo de la neurobiología, desarrolló su carrera como investigador del CONICET y profesor de la Facultad de Medicina de la UBA. Y actualmente, acá entro en una duda, ahora se lo voy a explicar, porque entre el 2018 y el 2020 fue presidente de la Academia Nacional de Educación, yo no sé si se prorrogó el mandato o no. Doctor Buendía, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por llamarme, sí, se prorrogó el mandato. Ah, sigue siendo, porque se me paralizó el corazón, dije, uy, estoy con el doctor Echeverry y digo un dato que no corresponde, ¿qué iba a pensar? Bueno, corresponde, todavía corresponde. Todavía corresponde. Bueno, siempre tratamos de distender un poquito, porque la vida necesita eso, doctor, ¿no? Ya lo creo. Bueno, ¿cómo está viendo usted? Vi que la Academia, obviamente que ante la coyuntura, emitió un comunicado al respecto de clases y clases no, pero me parece que el problema educativo, y usted lo ha planteado en sus respectivos libros, viene de más allá, ¿verdad? Sí, efectivamente, es cierto, estos días, ayer, antes de ayer hemos dado una declaración de la Academia manifestando, reiterando nuestra preocupación por la falta de las clases presenciales que son tan importantes e instando a que en la medida de las posibilidades sea lo último encerrarse, ¿no? Me parece que además eso constituye una señal de la importancia de la educación, más allá del hecho concreto, la voluntad de conservar las aulas abiertas expresan la trascendencia que tiene la educación, que es una actividad claramente esencial, aunque no esté declarada como tal. Sí, el problema educativo viene de hace mucho tiempo, yo creo que esto no ha hecho más que ponerlo en la luz pública, manifestar, agudizar las desigualdades que ya estaban presentes, que ahora se han puesto claramente en evidencia, pero nuestra educación sufría ya un grave problema desde hace muchos años, tenemos poca gente educada, fíjese que de cada 100 chicos que inician la escuela primaria, que inician prácticamente todos, solo 50 terminan la escuela secundaria, así que allí tiene un serio problema de falta de educación de un porcentaje muy importante en nuestra población, hay una gran desigualdad en la distribución de la educación, las personas de mayor nivel socioeconómico reciben más años de educación que las de menor, obviamente, y además hay un serio problema de calidad de la educación, y bien la calidad es un tema complejo, pero bueno, al menos se supone que después de 12 años de estar en la escuela, un chico o una chica son capaces de comprender lo que leen, no capaces de hacer una simple abstracción vinculada con la matemática, eso no es así. Ahora, perdón que lo interrumpa, hemos visto, doctor, que en las distintas evaluaciones que se hace, aunque un amigo suyo, el doctor García, con el que cada tanto conversamos, no cree demasiado en todas esas pruebas, pero la realidad implica que hay chicos que terminan la secundaria sin, lo ven en la universidad, sin la comprensión de lo que se lee, de lo que se busca entender. Seguramente, bueno, esas pruebas pueden ser sometidas a muchas críticas, pero lo que muestran es algo evidente, que no se faltan pruebas para demostrarlo, como usted señala, se comprueba en la práctica. La mitad de los chicos que terminan la escuela media tienen dificultades para entender lo que leen y dos de cada tres no pueden hacer un porcentaje, unas letras simples, es decir, algo que involucre cierta capacidad de la práctica. Dos de cada tres, eso es impresionante, porque la matemática es otra manera, ¿no?, elemental social, de maduración y de ir hacia... A mí me encantó lo que usted citó en un reportaje de una colega, donde decía que le gustaba esa definición de educación, que era ayudar a una persona a aprender lo que él puede dar, ¿no? Claro, claro, bueno, sí, es una definición que yo estoy usando mucho, es una definición antigua, tiene 2.800 años, es de Siodo, un poeta, es atribuida Siodo, un poeta griego contemporáneo de Homero, que dice, educar a una persona es ayudarla a aprender a ser lo que es capaz de ser. Y creo que es una definición muy feliz, porque la educación es ayudar, es una tarea humana de ayuda a otro, ayudar a una persona, a una persona, a otra persona, ¿y a qué la ayuda? Aprender a ser lo que es capaz de ser, a ver cuáles son sus posibilidades como ser humano. Y precisamente eso se demuestra a través de la transmisión de la herencia, porque en última instancia lo que nosotros estamos mostrándole a los recién llegados es la existencia de un mundo que existía antes que él, que estaba allí presente, antes que ellos llegaran y que esperemos que siga después. Doctor, con todos sus conocimientos en esto, sus vivencias, algunas que yo recuerdo, pero dejémosla ahí, o sea, algunas que padeció bastante en sus responsabilidades. ¿A qué conclusión llegó? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué en Argentina, esto que usted menciona, la mitad de los chicos no terminan la secundaria? ¿O terminan los que terminan sin entender lo que nos pasa? Creo que el 14% de quienes se presentan a una universidad terminan su carrera o a un terciario, cuando no es así en el mundo, ahí creo que es el doble o el triple, el promedio. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasó con Argentina cuando tuvimos una educación de Sarmiento para acá, de influencia, de notoriedad? Sí, bueno, yo creo que hemos perdido un poco la dimensión de la importancia de la educación. La educación, más allá de lo que se dice en los discursos, importa poco. Ahora se ha puesto de manifiesto ese interés, ojalá se conserve, ojalá sea esta una de las consecuencias positivas de esta experiencia dramática que estamos viviendo, el hecho de que la educación vuelva a ser valorada. Hasta ahora no lo era. Eso es claro, yo lo he señalado en muchas ocasiones. Si uno le pregunta a los padres argentinos cómo está la educación en el país, el 70% de los padres le contesta que está regular, mal o muy mal. Así que la gente percibe que hay una crisis. Pero si esos mismos padres les preguntan si están satisfechos con la educación de sus hijos, el 70% de los padres le contesta que están satisfechos o muy satisfechos con la educación de sus hijos. En otras palabras, la gente percibe que hay una crisis, pero no se siente afectada por esa crisis. Hasta que no se sienta afectada no va a haber reclamo de calidad educativa. Claro. Y no será porque esos padres, muchas veces por necesidad, la escuela llega a ser una buena guardería cuando usted trabaja y demás, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Y ahora se ha visto también. El reclamo es porque, bueno, porque los chicos extrañan a sus amigos. Que está bien eso. Efectivamente la escuela cumple una misión de socialización importantísima. Pero no hay que olvidarse que cumple también una misión educativa específica importante. Que es importante la adquisición de conocimientos y de las herramientas para llegar a esos conocimientos. No se sale sin eso. Es fundamental para el futuro de cada chico y para el futuro del país. Sí. Algo hay que saber, contrariamente a las tendencias contemporáneas de que no hace falta saber nada. Algo hay que saber. Sí. Doctor, estamos hablando con el doctor Jaim Echeverry. Guillermo Jaim. Jaim es apellido, sí. Es de apellido, claro. Mire, le voy a contar una intimidad y no se ría. Busqué, porque digo, ¿qué significa este nombre? Y no lo encontré. Sí, es apellido. No, doctor, le quería decir lo siguiente. Esta preocupación que nos es propia y con gran razón, el otro día veía como la Unión Europea está destinando, bueno, fondos para programas especiales para que la gente joven que se aleja de la educación porque cree que no le brinda futuro. Vuelva a la educación. Me parece que acá en Argentina no estamos en ese punto. No es que los jóvenes no crean que la educación les brinda o no futuro, pero hay algo roto ahí. ¿Qué es? Bueno, esa confianza. ¿La confianza? Claro, esa confianza y esa creencia de que no hace falta saber nada. Y como ahora se accede a toda la información tan fácilmente, cuando no necesita, va y la busca. Es cierto, pero lo importante es quién la busca y qué busca. O sea, ese quién y ese qué es construcción de la educación. Por eso sigue siendo fundamental. Y en cuanto al abandono, yo creo que se ha exagerado, se ha profundizado notablemente con motivo de la pandemia. Hay muchos chicos que han dejado la escuela y va a ser muy difícil que vuelvan. Todo eso es un problema gravísimo. Estamos atravesando una circunstancia sumamente de relación con la educación que va a tener sus consecuencias en el futuro. Chico Marcos. Doctora, Marcos Pérez lo saluda. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Marcos. Hablando de la presencialidad, si bien todos sabemos lo nocivo que es la falta de ella en todos los niveles, ¿en cuál se puede poner el acento que es más peligrosa esa falta de presencialidad? Obviamente en la escuela primaria, cuando los chicos tienen que aprender a leer, tienen que estar haciendo una tarea muy compleja. Y eso tienen que hacerlo con alguien que esté encima, que vea lo que está haciendo. Eso es fundamental. En los niveles universitarios, bueno, es menos importante. Pero yo creo que la presencialidad es fundamental en todos los niveles. Uno aprende del ejemplo, del otro que tiene enfrente. Y eso, como hemos comprobado, ha quedado claramente demostrado a través de estos medios. Es muy difícil porque son medios fríos, que no llegan a la posibilidad de transmitir ideas complejas, la gente se agota, o en fin, todos tendrán ese mismo. Sí, sí. Hay razones de que no se conectan o que en una familia... Bueno, claro. Hay las razones técnicas de que no llega a todos lados, de que hay dificultades de conexión. Y económicas. En una familia también trabaja a veces con ese mismo medio. Es decir, no es fácil. No es fácil. Obviamente, es dificilísimo. Y además el medio en sí tampoco favorece esa tarea. Puede servir para alguna cosa técnica, pero la posibilidad del contacto, de la relación humana para el aprendizaje, yo creo que sigue siendo fundamental. Reitero, especialmente en los niveles más primarios. ¿Y qué debiese hacerse para que la educación vuelva a rendir, en el mejor de las acepciones, lo digo, cómo fue esa escuela pública? Yo terminé en la secundaria una escuela normal de mi ciudad de Rafaela y me preparó sinceramente para el desafío de la vida. Después, bueno, cada uno sigue su rumbo, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos volver a esa formación que nos dio aquella escuela? Bueno, si fuera tan fácil. Creo que es una sociedad diferente y va a costar. Yo creo que eso no va a volver. Pero por lo menos lo que podemos hacer es volver a cumplir la función de la escuela, la función fundamental. Hoy la escuela pretende hacer tantas cosas y deja de hacer lo básico, que es dar las herramientas intelectuales para acceder a la realidad, digamos, la idea de que después de 12 años uno salga entendiendo lo que lee, pudiendo expresarse, con un vocabulario rico, con una cierta idea de ubicación en tiempo y paso histórico, con capacidad de abstracción. Me parece que hay que volver a lo más básico. Hoy se pretenden muchas cosas. La pedagogía contemporánea está sumida en un léxico prácticamente incomprensible. Se ha hecho una disciplina casi esotérica. Y bueno, y dejan de hacer lo básico, lo fundamental. Así que ese es Francia, que está en un proceso de renovación de su educación. Una de las principales medidas que han tomado es volver al dictado. Es decir, todos los días cuando los chicos entran a la escuela le dictan. Bueno, ¿por qué? Porque eso los familiariza con trozos de literatura bien escrito, aprenden palabras, aprenden a concentrar su atención. Si imagina acá proponer eso sería tremendo. ¿Cómo alguien le va a dictar? ¿Cómo alguien va a someter al chico a esa tarea? ¿Por qué el nene va a escribir lo que le dice otro? En fin, esas ideas que se han ido introduciendo en la pedagogía, es que han sido, en mi opinión, tan dañinas, porque han dejado pasar esas oportunidades de formar a los chicos en esos elementos básicos que le van a permitir hacer cualquier cosa. Una persona que terminó su escuela primaria hace 50 años, yo creo que está casi tan bien preparada como uno que termina el secundario ahora. Claro. Y bueno, eso es un señal de esa decadencia de la que hablamos. Doctor, usted escribió en el 99 el primer libro sobre la tragedia educativa, después en el 2019 que continúa esa tragedia educativa. Yo no sé si está escribiendo ahora, pospandemia, otro libro sobre la tragedia, pero ¿cuál sería el título en todo caso? Bueno, no sé, no lo he pensado. No, yo creo que sí, que lamentablemente, efectivamente, en el 99 escribió la tragedia educativa, que tuvo un éxito para mí inesperado, y bueno, 20 años después quise revisarlo, que finalmente termina escribiendo otro libro, que tuvo la mala suerte de salir la semana que iniciaba la cuarentena. Claro. Y la titulé así, la educación, la tragedia continúa, ¿no? Y creo que sigue, sigue continuando, que se ha profundizado. Pero bueno, yo tengo esperanza de que en algún momento lo recuperemos. Digamos, pasa todo por la formación docente, ¿no? Ahí está la clave. No hay buen sistema educativo sin buenos docentes. Todos los países que han mejorado, han mejorado, porque han mejorado la formación docente. Y para eso hay que hacer que la actividad docente sea una actividad socialmente valorada. Claro. Y remunerada como tal. Obviamente, la remuneración es una demostración de la valoración social. De modo que a mí me parece que por ahí pasa la respuesta, pasa por ahí. Claro. Doctor, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo, ¿eh? Lo mismo para mí, un gusto conversar con ustedes. Y le digo algo, hay un amigo suyo que lo está escuchando y que le manda un abrazo, que es el doctor... Yo se los retiro. El doctor Filippini. Espero que haya muchos amigos, porque tengo muchos amigos. Muchos por acá, pero bueno, uno en especial. Sí. Bueno, muchas gracias. No, a usted. A sus órdenes. Gracias, gracias. El doctor Guillermo Jaime Echeverry, que él mismo me sacó la curiosidad. Yo le decía, ¿cómo será este nombre? Porque no es Jaime. No, no. Es Jaime. Y no, es apellido. Jaime Echeverry. Qué brutalidad a mí a preguntárselo a él, ¿no? Sí, pero él quiere la fuente, María. ¿El periodista dónde va? Y acá lo consultaste con una sola fuente. Tenías que haber chequeado tres. Sí, 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 sí.